hola qué tal amigos y amigas de capricornio les habla su amiga isabel rido esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada del mes de octubre 2023 en el que vamos a hablar el capricornio de temas como son quiénes son tus aliados en este mes los retos que vienen para ti en el mes de octubre tus enemigos gratuitos y el amor así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro capricornio será estamos estrenando estos dos oráculos que esperemos que te guste en capricornio vamos a comenzar con esta tirada que viene para capricornio que vienen para capricornio y comenzamos con el tema de aliados retos enemigos y amor para el mes de octubre vamos con el siguiente oráculo y capricornio no te olvides de suscribirte a mi canal darme like tocar la campanita si te gusta mi contenido de esta manera me ayudas capricornio a que youtube siga mostrando mis vídeos en el tema del amor ponemos dos cartitas vamos con el 8 c que viene para capricornio que viene para capricornio vamos a tomar estas cartitas que salieron volando ponemos dos por acá dos por acá dos por acá y por acá todo el montoncito más para que sea una tirada más extendida en el amor bien capricornio comenzamos con la parte de los aliados para el mes de octubre aliados que seguramente va a necesitar capricornio te sale por acá los sabios seres alados nos habla de ayuda angelical y milagrosa así que capricornio en su buscas aliados los vas a encontrar en los ángeles enciende una vela blanca pon un vaso de agua y pide ese deseo al cielo al universo y a los ángeles para que algo se te conceda seguramente tienes una preocupación o un problema económico o extrañas a alguien en tu vida así que pídese los a los ángeles y bueno en este proceso de los aliados también hay retos en el cual pareciera como que te sientes culpable culpable por dedicarte mucho tu trabajo y poco tiempo a tus hijos así que capricornio hay muchas personas que pues trabajan todo el día y que dejan sus hijos pues en la escuela o al cuidado de la abuelita o de una persona en particular no te olvides capricornio de tus hijos de repente una escapadita del trabajo velo saber sal con ellos los fines de semana o simplemente te hablan de tu familia de cuidarla de tu entorno de los de las personas que tú realmente quieres y no te sientas culpable porque estás haciendo un buen trabajo pero no hagas de lado tu familia bien en este proceso de tus aliados la gran transformación en tu vida va a ser tu mejor aliado el ver la vida con otra visión es superar problemas quizás algunos de mis capricornio tener algún tipo de problemas de salud o problema en la columna o cojeaban un poquito van a ser algunos ejercicios capricornio para mejorar esa situación y nos dice por acá contacto con otras personas en redes sociales quizás con personas de otros países de alguna manera las redes sociales son importantes para capricornio así que sigue con tus redes sociales bien vamos con la parte de los retos para el mes de octubre te sale el ave fénix me encanta el ave fénix capricornio nos habla de resurrección de rendición ante el cambio bueno capricornio si tus enemigos o un familiar narcisista pensó que había podido contigo se va a sorprender capricornio de las habilidades que ahora vas a tener te recomiendo mucho capricornio si tienes un familiar narcisista ver los vídeos de silvia con gos y de iñaki piñuel así que vemos una transformación en tu vida para mejor algunos de mis capricornio están pensando en hacer una mudanza e irse a vivir solos o solas o con un amigo con una amiga y desde luego quizás si estás viviendo una situación difícil en familia sería lo mejor el capricornio si tienes pareja quizás estés comenzando a pensar un poquito en el divorcio o en la separación o en el alejamiento porque pareciera como que están cayendo mucho en la rutina o tu pareja de alguna manera es cruel contigo lo que sí veo son cambios de 180 grados en tu forma de pensar y bueno te pudieras sentir tristeza por la falta de algo por la falta de alguien hay que superar esa tristeza y es muy importante capricornio que no te sientas triste que no te sientas menos de los demás porque realmente vales mucho date cuenta de tu valor como persona capricornio yo tengo una amiga que tiene muchos granitos en la cara y pues esta persona se siente sumamente complejada el capricornio así que a veces hay que superar cosas físicas y demostrar lo que vales como persona y no depender de esta circunstancia ni sentirte menos por eso así que hay que por así que levantar alas capricornio y volar muy alto pudiera ser que alguien te quiera detener capricornio pero no te quedes pensando es momento de volar momento de tu independencia momento de pensar en ti mismo o en ti misma pero eso sí capricornio no te alejes de tus hijos si es que los tienes ni de tu mascota si es que la tienes bien vamos con la parte de los enemigos enemigos gratuitos de capricornio te sale el maestro del escrutinio los dos de escrutinio significa que preguntan mucho indagan mucho investigan mucho y pues por ahí tejen una buena mentira nos habla de discernimiento visión clara y detalles vas a tener justamente capricornio en esta parte de los enemigos darte cuenta de justamente las personas que están hilando en tu contra y de quién tienes que defenderte capricornio quizás tendrás que alzar un poquito la voz capricornio no es de los que se enojan demasiado ni se deja provocar pero en este caso pareciera como con una situación y es momento de mostrarte fuerte quizás de alzar un poquito la voz de demostrarte capricornio con ese valor que quizás tienes y que lo mantenías escondido para defenderte de alguien que está tejiendo puras mentiras a tu alrededor y que te ha afectado mucho hasta ahora y te vas a recuperar de esta situación vienen soluciones tiene apoyo celestial y de una persona muy cercana a ti que pudiera ser una una familiar o una pareja o una persona que está en tu entorno y pareciera como que en esta parte de los enemigos también puedes tener cuidado con un jefe o con una jefa o con un nuevo jefe que aparece en tu vida que te va a ser un poquito la vida de cuadritos es muy importante que no te confundas no te confundas capricornio ni nadie te confunda si es demasiado trabajo quizás el capricornio es momento de salir de ese trabajo y de buscar algo un poquito más relajado porque también no es justo que te dejen dos trabajos solo para ti bien vamos con la parte del amor y en el amor sale la reina del hielo nos habla de ideas conservadas no acción privilegio bueno aquí nos habla de una persona que tiene muchos privilegios y que se da el gusto de descansar un buen rato es muy importante para capricornio descansar dormir bien porque si comienzas a engordar es que el cortisol se está elevando porque no estás durmiendo bien así que si quieres adelgazar duerme bien eso sí no en exceso y toma por ahí algún buen multivitamínico y tienes que estar preparado preparada a capricornio para mucha actividad que de repente surge en tu vida liberarte del pasado de los malos recuerdos y también de personas que ya han fallecido en tu vida la perfección justamente capricornio te va a llevar al éxito de momento sientes un vacío como que te sientes solo te sientes sola y para algunos representa un nuevo comienzo una oportunidad de ser feliz una oportunidad de darle vuelta a la página en este periodo vas a estar sumamente el receptivo o receptiva escuchando viendo aprendiendo muchas cosas y viene el amor capricornio viene el amor nos habla del signo de géminis una llama gemela una persona que es ideal para ti veo mucho amor veo capricornio una conexión perfecta para ti pero aquí lo más importante capricornio es que salas salgas de tu zona de confort y te enfrentes a los demás y conozcas personas salgas en citas y luego tomes la decisión bien amigos amigas de capricornios es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias bye bye capricornio